Felicitaciones a Marcelo Sarachi, Motomel te premia con una Motos Cuba 150 por haber sido el jugador del partido Me da la sensación que esto es tan especial para todos, no más allá de que sea amistoso Marcelo Bueno, muchas gracias por lo logrado Y la verdad que sí es muy importante ganar estos partidos Por más que sean amistosos para algunos, nosotros lo vimos como un clásico Y bueno, los clásicos son para ganar y bueno, por suerte se nos dio Y ahora ya pensar en el campeonato, que es lo que se viene Tuviste mucho trabajo porque Boca en ese sector tiene futbolistas de recorrido Que juegan bien en uno contra uno y lo controlaste Marcelo Sí, sí, creo que el partido contra Santa Fe nos ayudó mucho porque bueno Creo que Boca tiene un juego muy parecido, volante por afuera rápido Y bueno, supimos controlarlo en el primer tiempo más Ya en el segundo tiempo no hubo tanto trabajo Pero sí, obvio que siempre hay que estar alerta con esos jugadores así de rápido Gracias No, gracias a vos